Jairo Comenta Saludos amigos Jairo Baez en este su canal de YouTube Jairo Comenta Suscríbete, activa la campana de notificaciones Comenta, dale a me gusta Y comparte, y comparte Este contenido que nos ayuda bastante Con lo que es el posicionamiento de nuestro canal Señores, los comentarios más picantes Los comentarios más relevantes en este momento Miren, me levanto hoy, me levanto un poco tarde a sinceridad Me levanto un poco tarde Me dormí tarde anoche también Y por eso me levanto un poco tarde Aparte de que está haciendo frío Entonces el frío es perdido como el cronómetro Tronómetro de la hora Y eso ya ustedes saben Pero miren El día de hoy amanecemos Con varias noticias Así que quiero tocarle a poquito Veo otro libro ahí de Jen Y su esposo Chris Money Que eso lo que da es vergüenza ajena Eso lo que da es pena Ver a esa gente De que peñado De que no tira y jala Y un sinnúmero de cosas Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Cuando uno ve este tipo de situación Que vi que En términos legales Inmigratorios Chris dijo algo ahí Bastante preocupante Bastante preocupante De que supuestamente La relación de Jen Y él fue Por negocio Por vainito O sea Coño Pero que es esto Mira él dice La supuesta boda Y relación mía Y de Jen Fue todo un negocio Nada nunca fue real Solo mi hija Ahora Lo debo saber Ya que llevamos Tiempo Dejados al 100 Fácil Dejarse llevar De Una lenta cara Y no saber Lo que uno siente Ponía Chris Money 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 Ella ponía ahí Que él está de amarrar El daño El daño Que me haces A mí Eh No seas estúpido Eh Dice ella Eh Publicaciones Esa es tu hija Animal Quieres meter presión Y cuando te aplico La misma No la aguantas Eh Ya ustedes saben Un nuevo Conflicto Un nuevo Dime y te direte Entre Esta parejita Que siempre Cada fin de mes Vienen Yo tengo que Conocer Cada fin de mes Ellos vienen Como con esa Turbulencia Con 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 ese lío Con ese Berenjenal Con ese Con esa Turbulencia Y con todo eso Pero Ciertamente Señores Ciertamente Miren Uno No va a decir No va a ni opinar En esas cosas Porque esa gente Al final Los dos son igualitos Los dos son igualitos Porque es que Como tú vas a aguantar Una gente Que te esté Pisoteando Que te esté Humillando Y tú Esa Vaya Porque es que Cada vez Cada vez Que vemos Esta situación Que se sale Totalmente De control Uno lo que le da Es vergüenza Ajena Coño Y yo digo Vaca Y esta tipa No tiene nadie Que le dé un consejo Que Que le diga Mira ese muchacho Ese muchacho Te está haciendo daño Ese muchacho Va a acabar contigo Y es que Tú no tienes Tú Nadie Que Que te de un Opa 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 No No existe nadie Y de verdad De verdad Es lamentable Es Muy lamentable Esta situación No por ello Sino porque hay Una bebé De por medio Hay una niña De por medio Que Nada tiene que ver Con esto de la farándula Y se ve expuesta Y Me imagino Que Los proyectos Delante De los niños Cuando crezcan No pues Tu mamá y tu papá Eran tu chovero Que esto sea Y más que cada vez más Se va haciendo Más énfasis Con esto del bullying Y no 47 En esta situación Pero es penoso Ver siempre Lo mismo Y después Que yo Te junto Que esto Yo vi que ella Puso ahí De que El peor enemigo Que yo sabía Que yo tenía Era ese pana A eso Deja mucho Que decir Porque ella Ella está En procedimiento Como de papel Ella tiene como residencia Creo que Ella tiene residencia Pero Con esto que se dijo aquí Obviamente Se le Se le Dispuesta Y es lamentable De verdad Por otra parte Señores Amanecemos Hoy También Con Algo que publica Alexandra En eso de las 2 De la madrugada Dos menedis Parece que sabe Le mando una nota De voz ahí Oye ahora Oye ahora Hermana Dice aquí ¿Quién te mandó eso? Wey ¿Quién te mandó eso? ¿Dónde está eso? Wey 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 MMG Responde MMG ¿Quién te mandó eso? Dime Dime El calembo De DJ Sammy Todo poderoso Amaneció tendencia El día de hoy Amaneció tendencia El día de hoy Y señores Eh Vemos Que también Eh Eh Vamos Miren lo que le dice Alexandra Miren lo que le dice Alexandra Que esto parece Un sonido Que otra cosa Miren esto Escuchen esto Vamos a escuchar Escuchen Que tú vas a hacer Que tú quieres hacer Tú no puedes hacer nada Mi amor Tú mandaste tu foto Sácale provecho Hay que sacarle provecho A lo bueno y a lo malo Tú lo que haces Es que te crea un OnlyFans Y por ahí tú le das Y Te gana un par de pesos Porque dime tú ¿Qué más tú vas a hacer mi amor? Si tú mandaste a regar tu foto No vengas a ser peor Te arreglar tu foto El pendejito Le dice Alexandra MVP Bueno Nah Ya que ese calembo Ese peor Anda viral Anda viral Crea tú un OnlyFans Crea tú un OnlyFans Y dale para allá Y olvídate del mundo Olvídate del mundo Porque qué se va a hacer Qué se va a hacer Lo que no he visto Una reacción Por parte Eh 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 Te diría examen Eh lo que sí Ahora puedo entender Por qué Por qué Jen Quesada Le hacía su show Ahora puedo entender Por qué Jen Ila Mavirad Estaba muerto Cuando estaba con él En un momento Recuerdo yo Que hasta amenazó Contra todo Que él fue que la dejó Y entiendo Por qué La Ro Sigue Agarrar ese pájaro Que mire la reacción De esta pajarita De esta pajarita Miren esto señores Miren esto Vamos a escuchar Vamos a escuchar Dios mío DJ Sammy Que Kosovo Que espectáculo Que caobo Que berenjena Que guasacacota Tú tienes Que cascón Rosadito Espectacular Ay mamón Pues yo sabía Que Jen Quesada Mejor estará Que estaba mala Cuente Por eso Graya y Lee Mi amor Se daba cacazo Mi amor Por eso No di que guau Pero Este ve como comestible Así como No sé Yo estoy todo Durmiendo Yo me imagino Porque esto está rico Yo me voy a hacer Una Mi amor Mirando Y esta A mi Y ahora Ahora Porque una vez No entendía Los pleitos Y la rabia De Jen Uno no lo entendía Ahora uno entiende Señores Ahora uno entiende Que El que Tiene un caojo El tiempo Tiene un caojo Y parece que hace un buen trabajo Un buen servicio De Yesami No es que soy Marco Pero yo estoy claro De no briga Yo puedo darles Establemente de eso Pero señores Y yo puse hoy Pues yo puse Amanecemos hoy Con el calembo De vaina Viral El ripio De cosas virales Y El libro de Jen Que está de Ibaña Que Que ellos Jen Díye y Sam Díye Díye Bajan en Con sonido Mabuque En con sonido Mabuque Pero señores La república Dominicana Es un país Como raro Como especial Señores Miren este comentario Alexandra Que está bastante apagada Dando consejos Una mujer Que ha hecho Lo imposible Para regresar Lo que yo no entiendo Es Porque esto Esto me parece Como un sonido Como un sonido Aunque Yo vi la foto Anda En los grupos De Telegram Al pecado Anda en los grupos De Telegram Ese cao Uno entiende Ahora Uno entiende Muchas cosas Uno entiende Ahora La vaina Pero Pero Cuando Uno ve Este tipo Este tipo De situación Coño Uno 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 se pone Ahí Hay mucha gente Lo de Jailin Casi no se supo Pero Jailin le hizo Un ocho fuego A Sammy Al igual que Jailin Jailin Que se Así le hizo Pila de Pila de Lido Pero Él no Repitió Lo mismo Con Jailin Por eso Se supo Menos Él salió Rápido De Jailin Pero Coño Ahora Se entiende Pero Ciertamente No sé Me parece Me parece Me parece Como Como un sonido Me parece Como un sonido Me parece Como 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 algo Algo extraño No sé No No me creo Como Como eso Yo Yo no No me como ese cuento No me como ese cuento Como que no No me da No me da Por eso que estoy diciendo Hay que ver Hay que ver Que lo que Porque ese cuento Yo no me lo como Ese cuento Yo no me lo como Por eso quiero Esperar A ver Que se teje Por eso quiero Esperar A ver Que se va a dar Que 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 lo que se está tejiendo Que lo que se está Dique Rosando Por eso yo estoy Chile Es mejor Está Chile Si Porque es que Dame a ver Si se me ha puesto O algo Pero Obviamente La Porque La foto se hizo viral Verdad La foto se hizo viral Y la gran pregunta es A quien A quien le mando eso A quien le mando eso Por ejemplo Alguien Hizo viral Esa foto Alguien Hizo viral Esa foto Entonces La gran interrogante La gran interrogante Es La gran interrogante Es A quien le mando eso Porque Se sabe Que Su pareja Es Ros María Ros María Hasta ahora Verdad Pero La Ros Tiene tiempo Que no Que no dice nada Y de hecho La foto Y toda esa vaina Que ella tenía con él Ella la tiene hace rato Desaparecida De sus redes sociales Pero Que era ese interrogante Que era ese interrogante De a De quien le mandó De a quien Él le mandó esa foto Porque un ejemplo Si no fue a la Ro Si no fue a la Ro Si no fue a la Ro Ahí uno entiende Entonces El bobo Si esa foto No fue No fue A la Ro Que él se la mandó Porque un ejemplo Si hubiese sido a la Ro La Ro No la va a servir Al Creo y entiendo yo Por eso que estoy diciendo Por eso que estoy diciendo Que Me parece extraño Aparte Aparte De que hay que tomar Algo en cuenta Señores Hay que tomar Algo en cuenta Hoy en día Hoy en día Lo que más hay es Inteligencia artificial Y hay que cuidarnos Mucho de eso Hay que tener mucho 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 cuidado Con eso Porque Puede uno Caer En 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 falso Con eso De inteligencia artificial Hay gente Que te creen Y te ponen De una misma manera No es para que te ganes de ahí No es para que te ganes de ahí Pero Pero eso existe Lo que es la inteligencia artificial Por eso que estoy diciendo Por eso que estoy diciendo Que hay que ver Así sea cierta Hay que ver Así sea cierta Que Que tan Que tan real es esto Y Que no vaya a ser un sonido O que no vaya a ser una cosa Por eso Veo gente que está Difundiendo esa foto Veo gente que está Difundiendo esa foto Les recomiendo que no difundan eso Señores No difundan No difundan No difundan De que De que De que De que esa cosa Y eso Porque Eso lo que le puede buscar Es un problema innecesario Un problema innecesario Real Siendo Siendo sincero Y siendo Medio vainita Eso lo que le puede Buscar un problema Buscar un lío Y toda esa vaina Por eso es mejor Deja que Que las cosas fluyan Y que todo se dé Pero Oigan la principal Noticia De acá Oigan Esa es la principal Noticia De acá Eh No No es decir que Que María estaba A la baja Y se acabó la voz No, no, no Las principales noticias De acá son Que fulano Le hizo a Perencero Y que Perencero Por ahí María se va Ya te puede ver Si está muy bien Nada Yo me voy Suscríbete Activa La campana De notificaciones Bye 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 Bye